¡Suscríbete al canal! 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 Julián Ramírez Son pirata ¡Ahhh! Este es el que va a venir ¡En vaya con tu roca! ¡Gracias! ¡Ahhh! 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 la ruta exterior, el chingote león, donde los pañalitos se mueran hoy en el cabrón ¡Ah, chingote león! Estamos a punto de dar mis hermanos y caballitos de la noche, hoy aniversario y el lucruzo de mi compadre Macanillas, que hoy vamos a brindar fuerte el aplauso, jóvenes que se escuche fuerte el aplauso para mi Macanillas hasta allá hasta el cielo ¡Fuerte el aplauso! Todo bien, señoras y caballeros, todo bien, señoras y caballitos de noche vamos a poner inicio con los temas de calentamiento oigo parte de Moisés y Doniz, oigo barrio colombiano esta noche vamos a brindarnos a agarrar parejita, jóvenes el número que nos dice ya llegó el famosísimo Bocho y los pasos prohibidos de Iguocho que suena Sabonzo que suena Mario Colombiano ¡Vamos! 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 Ahí está mi papá de Cumbia en la vida y su esposa Sandra hoy está San Juanito, Colombia Sao ahí está la producción de Tlacogui ya está el trabajo Tlacogui Sabaso que sueña la cumbia hoy es el Fafo que se van ya llegó mi compadre Freddy son de la familia Jiménez sonido en la cumbita siempre con pirata ya llegó mi compadre Peloncito Huefa viene para allá ¡Vámele! ya llegó Grant todos los Snopies 44 en el 1 ¡Vámele! 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 y, vámele! Todo lo maldita el Fumbiamera, oye. Y se ya presenta sonidos con... Ahí está el Picho, el Ramón. Ese Ramón 3. Ahí está por el 12, el Gabi. Ahí está el barrio de San Maé. Ya llegó mi carnaño, mi compadre Piezo. Encuentro con el barrio... ¡Saboroso! ¡Encuentro en la cumbia, papá! Ahí está con la producción de Poli. Ya llegó mi compadre Poli. ¡Ándale, timbal! Llegaron los chicos timbaleros. Ahí está mi compadre Julio, sonido de timbal. ¡Llegó el sesión de los sonidos! Ahí está con el sonido Julio. ¡Ahora va a llevar a los sonidos de la noche! ¡Le honro a los buenos! ¡Que sueñen con sabor! ¡Que sueñen con sabor! Ahí está Lupilla Yepa. Ahí está Lupilla Yepa. ¡Ahora! que empieza a empezar ¡A la vez que va! ¡Abrazo! ¡Dos de los sándalos 25 en el número! ¡Llegó la sándaliza! ¡Esa muchacha ya hay! ¡Moripón Solito Pirata! ¡Barrio Florentiano que recuerdo! ¡Ahí aquí el sabor! ¡El voz excesivo! ¡Solido acuario! ¡Saboroso! ¡Ahí está por el sonido de la music! ¡Es un reciclador! ¡Como music! ¡Abirre! ¡Vincer! ¡Con la voz de huevo! ¡A favor! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Saludos, covres! ¡Asaika Rosemita! ¡Los números de calentamiento y por parte de... con 36.000 sonidos de parte colombiano, el saludo se mandó a nuestros amigos. El otro comédico abre con las copias, con los senes de la copia. Se prepara para que el camalle de la tienda Es el violín, vaya a toda la tribu, mañadito 61, esas manjeridas que ya llegaron, llegaron las manjeridas. Vamos a seguir avanzando jóvenes porque el tiempo aprecia y hay varios compañeros sonrideros hoy que van a formar parte de este gran elenco. Aniversario, aniversario virtuoso de mi compadre Macadillas, hasta allá está el cielo. Como decía mi Macadillas, que suelten los pericos. Vamos agarrando para aquí, la pobres, vamos agarrando para aquí esta noche porque vamos a bailar a disfrutar los grandes temas que ya tenemos preparados para ustedes. ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Felizos! ¡Felizos! Todos los salarios de los chicos, hoy en este programa, el hombre del Juan, entre los sonidos y más distantes, los chicos y más negros, y ahora en el canal, los chicos, y 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 los chicos, este siglo II, era preso y los chicos, el Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar No voy a salir al acudio Andame mi copia Ya estás grabando Ya estás grabando Y te recuerdo Estos sonidos con sonidos finales Si señor Te recuerdo Mi compadre Julián Ramírez Mi compadre Julián Ramírez Mi compadre Julián Ramírez ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Santa Cruz, California Hasta allá están los Estados Unidos, Norteamérica es de Kamay, Miquelillo, Tido Fialín y Zapra el Villán y todo el maldito tribo bañadito sin cuno y sos malquerida ya llegaron ¡Ándale Ríocho! ¡Ya está bailando el mocho! Ahí dice Es por presumir Y por apantallar Esa de la peorada letra que acababa de llegar Ahí está Omar Carliño Saldani Ahí está Para Nico Marquetexto ¡Mierda! ¡Se puso el lexito! ¡Está empezando!